¡Asquerosa, maldita! ¡La odio! Oiga, señora, ¿qué le pasa? ¿Cómo así? ¿Qué me pasa? No se haga la voz. Usted sabe lo que está haciendo, desgraciada. Oiga, Nalza, ¿está enloqueciendo qué? Me arruinó la vida. Me arruinó la vida, desgraciada. ¿Cómo va a saber usted de qué está hablando? Coja oficio, señora. Vea cómo volvió mi carro. ¡La odio! ¡Lárguese la... ¡Maldidiosa, la odio! ¿Cómo me hizo esto en mi vida? ¡Lárguese de acá o llamo a la policía! ¡Va como me dejó mi carro! ¡Pues llámele entonces! ¡Usted lo que es, es una zorra! ¿Cómo me fue a hacer esto? ¡Uy, gana, ella está ahí! ¡Lárguese, lárguese! ¡Uy, voy a llamar a la policía! ¡Lo odio! ¡Maldita! ¡Me las vas a pagar! ¡Uy, zorra asquerosa! ¡Ay, amor! ¿Pero qué te pasó? ¡Ay, amor, no! ¡Amor, una vieja loca por allá veía como volvió el carro! ¡Me empezó a decir cosas horribles! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy cielo, pero tú estás bien! ¡Ay, pues sí, amor! Pero esa señora llegó así toda loca, empezó a tirarle harina al carro y a decirme puras cosas que yo le había dañado la vida, que yo era lo peor, ¿no? ¡Ay, amor! No, 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 mi amor, no le pongas cuidado a eso, debe ser viejas locas por ahí, pero pero, mi amor, menos mal que el carro no le pasó, pues nada más, nada grave, ni a ti. Pues sí, amor, pero ay, no, vea, yo ahorita me tengo que ir a lavar el carro, ay, amor, yo soy medio asustada, yo quiero como distraerme, vamos a acompañar, por favor, es que ya me da miedo estar por ahí en la calle sola. Sí, mi amor, pues me encantaría y para ayudarte a lavar el carro, pero... Ay, mi amor, pero es que tengo una reunión en la empresa y no puedo faltar, es muy importante, mi cielo, así que, bueno, espérame, mejor espérame en la casa, ¿sí? Bueno, pues sí, amor, porque yo soy medio asustada, yo por ahí, por la calle, yo no quiero estar sola, entonces yo no espero en la casa, sí, más tarde nos vemos. Bueno, mi amor, dale. Bueno. Mucho cuidado, ¿listo? Bueno, amor, te cuidas. Bueno, aquí ya no me ve mi lena, así que, vamos rápido, que me cojo fue la tarde. Eso. ¿Vamos a esto? Esa. Aquí. Aquí. Ahora si a camellar Hola mi amor Hola Casi que no llego Si, si me di cuenta que estás No demorada Si mi amor, mucho tráfico Mucho carro últimamente Imagínate ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien Ay, me acuerdo de esa actitud Mi cielo, ¿qué tienes? No ¿Cómo que nada? Cuéntame, yo no soy tu novio pues A ver, cuéntamelo todo Aquí estoy para que empezamos conmigo No, no te preocupes, no tengo nada Ay, mi cielo Cuéntame Cuéntame, ¿qué te pasa? Bueno, está bien Te voy a contar ¿Cómo te parece que... Ay, amor Ay, amor Qué pena contigo, mi cielo yo Tengo una reunión ahorita con mi jefe Y se me olvidó Ay, no, no, no No me voy a venir así de la empresa Mi cielo Yo más bien como por allá Listo, mi amor Y no me esperes, despierta Espérame dormidita Que yo llego tardecito Entonces Chao, mi cielo Ahorita nos vemos Listo Chao Chao Bueno Vamos a caminarnos ¡Gracias! Están desgraciados Pero me la van a pagar, me la van a pagar toda Bueno mi amor Te presento mi oficina Ay amor, está súper linda Me encanta ver el hospital, el que yo tengo, el empresario Me fascina tu oficina Sí, y qué tal si, aunque no nos podemos demorar Porque si no, no aprovechamos un poquito Ay, pero yo quiero que la comprépico Así ¡Bravo! ¿Qué haces a la señora Cano? La que me atacó en el carro, la que me tiró la harina Ay Manuel, estoy impresionadísima con este chocón ¿Cómo se quemó esta escena? ¿Ustedes se conocen? ¿Quién es ella? Mi vida, y nos conocemos bastante, bastante bien A ver, ¿quién es ella? Mi amor, cuéntale, yo soy yo ¿Quién es ella? Mi amor, ella... ella es... ella es mi novia ¿Cómo es que es un novia? No, 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 no Usted es el único que tenía el novia Ya, ya, tranquila Tranquila ¿Por qué no me digas que estaba ahí? ¡Ya! ¡Mantiroso, chico! Ya, ya te llamo Venga, 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 ¿qué está pasando aquí en mi oficina? ¿Y usted qué hace vestido así con estas dos mujeres aquí? Eh, jefe, yo se lo puedo explicar, sí Eh, no es nada de lo que usted está pensando o lo que parece, sí Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando y lo que parece? Jefe, yo sé que estamos en su oficina, pero... pero... por favor, yo... No, no, no me vaya a echar, sí, jefe, por favor ¿Cómo de qué, jefe? Tú no puedes dar el dueño de todo, es un empresario Señorita, o sea, las tiene engañadas Yo soy el dueño de esta empresa, esta es mi oficina, no la del señor de mantenimiento No, 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 a mí no me tiene engañada, lo que pasa es que yo fui una estúpida que confiaba en él Yo soy la esposa del señor, llevamos 5 años juntos ¡Y te lo pongo, jefe! ¡La mejor que sabe! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero quiero volver a ver! ¡Mía, ya, ya! ¡No me vuelvo a buscar! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No es para que te pongas así! ¡Ay, me alegría tanto! ¡Me alegría tanto! ¡Yo no puedo creer que tú hayas sido tan ruin, tan mala persona de que yo te entregue todo! ¡Todo lo que tenía! ¡Te abrí las puertas de mi casa, vivías conmigo! ¡No me importaba que solo fueras un empleaducho de quinta! ¡Aún así yo estaba contigo y era todo para ti! ¡Y aún así te quisiste dormir en la cara de idiota! No, no, mi amor, por favor perdóname, ¿sí? ¡Perdóname! ¿Cuál perdóname? ¿Te quedaste sin el pan y sin el queso, desgraciado? ¡En tu vida quiero que vuelvas a mi casa! ¡En tu vida quiero volver a verte! ¡Eres lo peor! ¡No me digas eso, por favor! ¡Arregleemos! ¡Amor! Diga, mi no sé qué le está pasando, ¿ah? ¿Qué es esta payasada? ¿Qué es este circo? No, jefe, vuelvo y le digo, no es lo que usted piensa, gente. O sea, yo sé que cometí un error, pero yo se lo puedo explicar, ¿eh? No, 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 aquí no hay nada que explicar. O sea, yo más o menos ya me imagino que... ¿Qué fue lo que pasó? Que como que estaban enredando a estas dos muchachas, ¿no? Vea, le voy a pedir un favor, hermano. Retírese de la oficina ya mismo. Recoja sus cosas y mañana a las 8 de la mañana. Lo espero aquí para que firme su liquidación. No, no, jefe, no me digas eso. Ahora que yo depende... ¡Te lo estoy diciendo! Retírese ya mismo, por favor, de la oficina. ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Descarado! O sea, ¿cómo va a quebrantar la confianza y los valores de esta empresa? ¡Ah! Mientras yo no estoy... ¡Ah! Los ratones hacen fiesta, ¿no? ¡Hágame el favor! ¡Ya mismo se va! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Callaíto! ¡A las 8 lo espero! ¡8 AM mañana lo espero! Nunca engañes a las personas. La maldad y la arrogancia siempre atraviesan el corazón de la gente sin valores ni ética. ¡No caigas en los enredos de personas así!